¡Gente bonita! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Es viernes! ¡Lo logramos! Viste que ayer, aplausos para ti en Saga también. ¿Ya quieres quitarse con Saga también? ¿Llegó a participar en el chat? Llegó para quedarse en mi vida aquí, Luis G. Mira, yo feliz, feliz. Tiene el efecto, ¿eh? Tiene su efecto. Ayer ya fui a ver a Javi Derma, ya empecé. ¿Ah, qué te hizo? Pues yo le dije, mira, yo soy bien chillón, ¿eh? Y pues ya me picoteó rápido. ¿Te dolió? No, no duele. Eso no duele. Te va a agarrar el fin de semana. Exacto, exacto. Ahí va empezando a cocinarse. El Botox. Regreso en un mes. Ah, sí. Exacto. Muy bien. Oye, pues ya, a ver, nota rápida. Muy rápida. En la Unión Europea quieren quitar, o quieren más bien poner un solo tipo de puerto, el USB tipo C, el que ya usan varias iPads, el que usan las computadoras. ¿Quién le va a sufrir? Apple, porque tiene su puerto Lightning en sus teléfonos, en los iPhones. Ah. A ver si lo logran. ¿Y sabes quién? Volkswagen. Ah, bueno, también. También tienen otra entrada ahí rarísima que solo Volkswagen tiene. Ah, sí. Y es que lo que quieren son dos cosas. Número uno, que sí, efectivamente, los teléfonos los vendan ya sin cargador. Porque al final sí se dice que, o sea, al tener tantos cargadores, se hace toda la contaminación. Es que sí es cierto. Yo tengo cargador y cargador y cargador y cargador. Y yo, la verdad, digo, yo no soy un caso realmente referencial porque yo pruebo muchos teléfonos y yo, la verdad, es que cuando los pruebo ya ni siquiera saco esos cargadores. Ya tengo de base mis cargadores y ya están conectados. Pero bueno, ya la gente que tiene sus teléfonos, si fuera un solo tipo de cargador, pues ya no estarías, digamos, que jugándole a eso. Claro, estoy de acuerdo. Claro, estoy homologado. Exactamente. Tiene un punto de vista ecológico y creo que está bien. Yo también. Pero bueno, después de la información, se me menario. Vámonos ya. Eso. Se acaba la semana y vaya que hubo memes para todos los gustos. Hay para el deportero, otros más para entrepiernas, pero eso sí, todos muy macabrones. De acuerdo con el arquitecto Axel Belfort, la torre de control de Santa Lucía se está inclinando 18 centímetros y ya la compararon con la mismísima torre de Pisa. Los vacunados con Sputnik no podrían viajar a Estados Unidos a partir del primero de noviembre. Y aunque esto todavía no está confirmado, la gente ya se lo lamenta. Fans de BTS fantasearon con que la banda surcoreana viniera a Torreón Coahuila y con fotomontajes se los imaginaron en varios espacios laguneros. Finalmente, Kalev Plant le mandó saludos a la mamá del Canelo Álvarez. Y si bien el boxeador mexicano no se lo perdonó, tampoco lo hicieron en la red de redes. Compártenos tu meme favorito en Twitter y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo C-Memenario. ¡Bravo! Había varios, pero incluso se filtró uno de un gatito que agarró a un enchina dormido, pero estaba así, recargado y tenía muchos fotomontajes. Ese tuvo que salir y nos quedamos nada más con estos. El que está como sentadito. El que está como sentadito. Con su barriguita. Sí, exacto. Ese me dio mucha risa. ¿Y te manda la gente? Todavía no, que nos manden. Que nos manden así, hombre. Ayúdenos, por favor. Que y andan compartiendo cuando van al baño memes a sus contactos. Exacto, a nosotros. En el WhatsApp seguro hay. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Y nos vamos a enlazar a la cadena nacional del Heraldo Radio también. Así es que no se vayan. Y mientras tanto, nosotros seguimos transmitiendo incluso en cortes comerciales por la plataforma de Saga en Facebook y YouTube. ¡Gracias!